Vamos a enseñarte como hacer una uva y una sandía de plastilina Vamos a enseñarte como hacer una sandía de plastilina y una uva Para hacer la sandía vamos a tomar nuestra plastilina roja y vamos a hacer una esfera Luego con nuestra plastilina negra vamos a hacer esferas pequeñas para que sean las semillas de la sandía Luego con nuestra plastilina blanca vamos a forrar nuestra sandía Luego con nuestra plastilina verde vamos a hacerle la cáscara a la semilla, vamos a forrarla también Para terminar la cáscara de la sandía vamos a hacer tiras aplastadas y vamos a pegársela a la sandía Tienen que quedar de esta forma y luego vamos a hacer de esta forma la cáscara de la sandía para terminarla Y así es como quedó la sandía Una uva de plastilina Vamos a necesitar la plastilina morada y vamos a hacer muchas esferas Luego vamos a pegar las esferas para hacer la uva Con la plastilina verde vamos a hacer las hojas Para hacer las hojas de la uva vamos a hacer muchas gotas Y cuando ya terminemos de hacer las hojas vamos a pegarlas a la uva Y así es como nos han quedado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!